Bueno, pues ya estoy de regreso y les agradezco mucho que sigan con nosotros aquí en Expectativa Noticias y como les decía antes de ir al corte, pues ya voy a tener aquí en este momento una conversación vía telefónica con el presidente estatal de Morena, con el profesor Martín Chaparro, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Hola profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la llamada, a sus órdenes. Gracias, gracias que nos toma la conversación vía telefónica y es que hay asuntos muy importantes que tocar con usted, puesto que ya están ustedes en un proceso de auscultación o de renovación en la dirigencia estatal de este partido de Morena. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, profesor? Hoy venció el plazo, ¿no?, para todos aquellos aspirantes. Bueno, de hecho, el plazo para que salga la convocatoria es mañana. Ah, mañana. Mañana a las 11.59 de la noche vence el plazo para que la convocatoria sea publicada. Ok. A partir de que la convocatoria se publique, a partir de ese momento, pues la militancia tendrá que tomar sus decisiones, platicar con los miembros del partido, para aquellos que buscan ser consejeros. Es muy importante que la ciudadanía sepa que nuestros procesos electorales internos en el partido son totalmente distintos a los que comúnmente conocemos. Aquí, para poder ocupar un puesto dentro del partido, tanto en el comité ejecutivo como en cualquier otro de los órganos de gobierno del partido, pues primero tienen que ser consejeros. Y para ser consejeros, pues es la militancia la que en un momento determinado los avala con su votación en una asamblea, que para tal efecto es la publicación de la convocatoria que estamos hablando. ¿Cuántos aspirantes hasta el momento, profesor, cuántos tiene ya registrados o cuántos han hecho públicas o su deseo de participar? No, pues sí hay mucha expectación, sí hay muchos compañeros que quieren llegar a ser consejeros, pero pues obviamente esto lo definirán las asambleas. En todo el estado, a lo largo y ancho del país, las asambleas serán de manera escalonada por circunscripción. Un fin de semana se atenderán dos circunscripciones en sábado y otras circunscripciones en domingo, y el otro fin de semana las otras tres circunscripciones. De tal forma que en todo el país se van a elegir consejeros y esos consejeros, una vez que sean electos, quince días después se reúnen en sus respectivos estados, se eligen diez consejeros por distrito federal. Aquí en Chubaba tenemos nueve distritos federales, en el país tenemos trescientos, de ahí sale, de cada uno de sus distritos sale un diputado, así se conforma la Cámara de Diputados, con trescientos diputados uninominales, y de ahí de esas demarcaciones geográficas saldrán diez consejeros, cinco hombres y cinco mujeres, en la militancia, por los más que, los que tengan más votos en esas asambleas. Bien, entonces son noventa consejeros aquí en el estado de Chihuahua, diez distritos federales, pero ¿cuántos aspirantes a sucederlo a usted, profesor Martín Chaparro, en la dirigencia estatal de este partido político? ¿Cuántos están inscritos? ¿Cuántos han hecho públicos su deseo? Bueno, esto no se maneja con inscripciones. Ah, correcto. Ya he visto que por ahí algunos compañeros se han manifestado su deseo. Sí, algunos ya han levantado la mano, como por ejemplo... Yo debo decirle que todos tienen derecho de aspirar, sin embargo, pues para poder aspirar y para poder señalar que quieren ser consejeros, pues lo primero, perdón, los presidentes o ocupar cualquier cargo en el partido, pues lo primero que tienen que hacer es primero dar el primer paso, y el primer paso sería, pues, que la militancia los avale como consejeros. Quien no sea consejeros, pues no tiene la posibilidad de aspirar a ningún espacio. Correcto. Le comento esto porque, o le pregunto que cuántos tienen deseos de sucederlo, porque hoy se dice públicamente que el abogado Óscar Castrejón, pues ya levantó la voz, pero además levantó la voz pidiendo que se descarte a Fernando Tiscareño, porque supuestamente ya está haciendo trabajos anticipados en pro, precisamente, de la presidencia estatal de Morena. ¿Qué opinión tiene sobre esto, profesor Martín Chaparro? Yo lo que les he pedido a todos los compañeros es que sean prudentes en el sentido de que guarden las formas, que no se desaten las pasiones, en principio porque todavía, en este momento, todavía no tenemos una convocatoria que nos reja el proceso. Hay algunos compañeros que aquí en la localidad y a nivel nacional, otros, que han estado ya descalificando la convocatoria, pues si la convocatoria todavía ni siquiera se emite, entonces, para que vea usted el nivel de entusiasmo y de ganas por participar. Entonces, yo le diría a los compañeros, absténganse de hacer cualquier cosa hasta que la convocatoria la lean. La convocatoria la publicarán el día de mañana y entonces tendremos, tienen hasta las 11 y media, hasta las 11 de la noche con 59 minutos del día de mañana para publicar la convocatoria. Entonces, esperemos a que sea publicada, estudiémosla, veámosla de qué manera le podemos hacer, de tal forma que lleguemos a un proceso limpio, transparente, y así lo vamos a hacer. Vamos a tener abierto la posibilidad de que los medios cubran todos los momentos del proceso, con tal de que el proceso sea muy transparente, muy limpio, ¿no? Oiga, profesor, ¿y si van a aceptar a Juan Blanco Saldívar? Porque se dice por ahí que Juan Blanco ya tiene acercamientos con Morena, que incluso a lo mejor van a tener una, pues alguna reunión con usted, con Jacob Polemsky, porque al parecer Juan Blanco quiere sumarse a las filas de Morena en busca de una candidatura. O sea, ¿es esto real o es solo un chisme periodístico? Pues mire, no sé con cuál Morena se esté acercando a Juan Blanco. A lo mejor debe ser alguna muchacha guapa por ahí en algún lado, porque conmigo no me hemos acercado para nada. Y yo lo que les digo a toda la ciudadanía, toda la ciudadanía tiene posibilidades de ser candidato a Morena en su llegado, su momento. Pero no es con la dirigencia, la forma como nosotros asistimos política, no es con las dirigencias con quien se deben de acercar los interesados. Es con la militancia de Morena, porque son los consejeros de Morena y los militantes de Morena los que empujan una candidatura. Y un ejemplo de ellos, muy palpable, debo decírselo, el caso de Andrés Manuel. Entonces, ahí tienen el ejemplo todas las personas que deseen participar en un proceso electivo donde a Morena los avale, pues que gasten suelas, que visiten casa por casa, que entreguen el periódico. Ahí yo tengo cientos de miles de periódicos disponibles para darles. Y ahí les enseñamos cómo hacer el trabajo, porque hay políticos que están acostumbrados a hacer política de otra manera, en donde en las cúpulas les resuelven sus candidaturas. En Morena no, en Morena son las bases las que definen quiénes son los candidatos, de tal forma que ahí les podríamos enseñar, que se acerquen con nosotros, pero no para que los definamos como candidatos, sino para que les enseñemos a trabajar cómo ganar la candidatura desde las bases. Pero de acercarse a Juan Blanco sí lo recibirían, porque ya hay una expresión, al parecer, de usted, profesor, como dirigente estatal, hay una expresión que se publicó hoy, donde dice usted, al parecer, que ni se acerque a Juan Blanco, porque no la voy a recibir. ¿Es cierto esto? No, 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 está mal la redacción. Si lee usted ese mismo modelo, esa misma nota, en el cuerpo de la nota está exactamente la aseveración que yo hice. Ahí el titular de la nota no corresponde a lo que dice en el cuerpo de la misma. De tal forma que ahí en el cuerpo de la misma usted puede encontrar... Yo estoy dispuesto a que se acerque todo el mundo, pero para enseñarle a trabajar cómo se logró una candidatura en Morena, no para que yo incida en una candidatura. Aquí aplica pues el ya viejo y sabio refrán de hace miles y miles de años, cuando alguien dijo, ¿Dejad que los políticos se acerquen a mí? Parafraseando a alguien, a alguien, pues que ya todos conocemos. No, 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 no. ¿No es así? No, no, eso es mucho... Muy ostentoso eso, no, no. Bueno. Nosotros somos humildes. Somos humildes, bueno, correcto. Bueno, entonces ya la convocatoria, mañana a las 11 con 59 minutos, para que aquel aspirante que desee sucederlo, pues que vaya listando ya su solicitud, porque mañana es el día final para esta convocatoria. Mañana sería el primer día. El primer día. Para 30 días después de emitida la convocatoria, se van a llevar a cabo las asambleas. En Morena no se registra la gente para ser consejero. Se registra el día de la asamblea. Ahí es cuando manifiesta delante de toda la ciudadanía que quiere ser consejero. Ahí es donde les pide el voto a los compañeros. Y ahí es donde dice el por qué quiere ser consejero. Y los militantes valoran esa participación. Es la única forma como nosotros hacemos campaña. No hay otra manera. Y la forma como la gente se va a conocer, pues es recorriendo calles, entregando el periódico, visitando a la militancia, manteniendo a los informados, de tal forma que la militancia los conozca. Gastando suela. Correcto. Y finalmente, profesor, hoy se publican por ahí en las redes sociales algunas encuestas o algunos sondeos rumbo a las elecciones del 2021, donde pues habrán de suceder al gobernador, a los presidentes municipales. Y en este sondeo que se hace público, se mencionan como candidatos a gobernador a dos aspirantes, la panista María Eugenia Campos Galván, y también se menciona al senador Cruz Pérez Cuellar como posible candidato de Morena a la gobernatura del Estado. ¿Qué comentario nos puede hacer usted sobre eso, puesto que hay otros aspirantes que dicen que también quieren levantar la mano? Bueno, yo en el comentario al respecto le diría lo siguiente. Si usted revisa esa encuesta, el porcentaje donde dice otro, tanto en el pan como en Morena, es mucho mayor. Entonces, lo que significa es pues que la ciudadanía está pidiendo otro, ¿no? En los dos lados. Sí. Pero Cruz Pérez Cuellar va, ¿usted le da todas las posibilidades a Cruz Pérez Cuellar para que los represente en el 2021, profesor? A Cruz Pérez Cuellar lo elegimos para que cumpliera un proceso de seis años de senador. Sí. Y para seis años, si le cumple a Morena y a los militantes que votaron por él, pues no le alcanza, porque apenas llevaría la mitad de su gestión. Entonces, ¿con esto qué quiere decirnos? Pues lo que yo le quiero decir es que en Morena no nos gustan los chapulines y en Morena no decido yo. Si la militancia dice que él puede ser el candidato, pues será la visión que se imponga en Morena. Yo diría, si a mí me preguntan personalmente como militante de Morena, esa que le di ahorita es la respuesta. Él tiene un compromiso con la militancia de Morena, con la ciudadanía chihuense, fue electo para seis años y nosotros queremos hacer política de manera distinta y queremos cumplirle a la ciudadanía. No tenemos por qué dejar los espacios que nos dieron como responsabilidad de manera trunca. Pues claro, fuerte y contundente el mensaje. A ver qué dice Cruz Pérez Cuellar ya después que escuche pues sus declaraciones, profesor. Pues yo digo que debe de pensar lo mismo porque ya esto yo ya se lo he externado a él. Bien. Para Juárez, ¿qué proyectos hay, profesor? ¿Cómo andan las cosas aquí en la frontera con Morena? Para Juárez, no, pues para Juárez lo de siempre. Nuestros compañeros están trabajando allá, recorriendo las colonias, las puertas, traemos algunas gentes repartiendo el periódico, tenemos muchos materiales que repartir y pues les pedimos a nuestra, a su audiencia y a los que son militantes de Morena en esa comunidad, pues que nos hagan el favor de estar atentos para que participen, ahora que hay una expectativa muy grande de lograr consejeros en el Estado. ¿Pero tienen candidatos fuertes, posibles candidatos fuertes para el 2021 aquí en Juárez? Bueno, es que no es el momento. Este no es el momento. En Morena no hacemos ni albazos, ni madruguetes, y tampoco se valen los desayunos, ni las fiestas, cifis, de tal manera que todos los adelantados, pues la militancia los va a poner en su lugar, yo creo en su momento, porque la militancia en Morena es la que decide quién va como candidato. Y esas prácticas, esas prácticas la militancia no las tolera. ¿Y el que se mueve no sale en la foto, profesor? Bueno, aquí sería aplicable ese dicho. Bien. ¿Algo más que quiera decirnos que nos estén escuchando aquí en Ciudad Juárez y en la capital del Estado? No, pues que el día de mañana vamos a andar por allá en Ciudad Juárez. Vamos a atender unos medios mañana y nos encontraremos por ahí con algunos de los compañeros que están en la dinámica de hacer crecer nuestro partido y que es fundamental y que todo el mundo razonemos que ahorita lo que tenemos que tener es cuidar y hacer crecer un partido sólido, fuerte, para que le dé respaldo a la cuarta transformación. Es nuestra responsabilidad actual. Pues por acá nos veremos, profesor. Ya me debe varios cafés. Sí. Sí, es cierto. Ojalá que mañana le pueda abonar. Ándele, pues. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por tomar la llamada. Un saludo, un abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Es el profesor Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, con sus expresiones siempre muy interesantes, fuertes, contundentes. Ya ve lo que acaba de decir. Elegimos al senador Cruz Pérez Cuellar por seis años. Si no entiende esto, pues la militancia se lo hará saber. Y luego tuvo otra expresión ahí, que ustedes escucharon de viva voz del presidente estatal de Morena, cuando dice, bueno, aquí en este partido no nos gustan los chapulines. Carajo. Pues a ver qué dice el senador por Morena, Cruz Pérez Cuellar, cuando escuche estas expresiones del dirigente estatal. Y bueno, ahí se andan moviendo, pues ya otros también. No hay que descartar a Juan Carlos Loera, que aunque todavía es el tiempo bastante joven, bueno, todavía falta poco más de un año para el próximo proceso electoral. Pero ya las fichas se están moviendo. Ya hay encuestas que dicen que Maru Campos, que el senador Cruz Pérez Cuellar, Juan Carlos Loera, también dan por un hecho que el caballo Lozoya, Alfredo Lozoya de Parral, también le late su corazoncito. Y bueno, pues es los movimientos lógicos que siempre se dan cuando ya se acerca a un proceso electoral. Pero de esto vamos a estar pendientes y vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando sobre estos temas. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, así rápidamente, y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias. ¡Gracias!